Bueno mi gente, D-Boss Stream EasyWash Aquí voy a hacer otra prueba con un Honda Core del 2002, que mira como están los focos como están los focos de al frente, mira que opaco se ven estos focos, mira que opaco se ven vamos a ver si el EasyWash brega o no brega el EasyWash vamos a ver, vamos a ver si en estos focos el EasyWash brega sin darle lija, porque mucha gente le dan lija pero vamos a ver si brega o no brega lo que voy a hacer es una pruebita aquí una pruebita rapidito aquí a ver si le da a mano brega o no brega el EasyWash mire mi gente, mire como va quedando ese foquito, mira mire, mire mi gente, mire mire, mire lo que hay es EasyWash papá EasyWash, mire mire ese foquito como va quedando para que ustedes vean la diferencia del foquito, mire mire mi gente, mire la diferencia se nota, mire mire este, mire esto, mire mire como va quedando eso y a mano que no es apuridora a mano, mire mire mi gente, EasyWash mire como va sacando eso, mire va dejando ese este foquito lo va dejando como nuevo, mire mire mi gente EasyWash lo que hay papá mire eso mire mi gente EasyWash papá mire mire como dejo ese foquito, mire mire acércame eso ahí para que la gente lo vean acércalo ahí que aquí no hay truco, mire mire el amarillento mire que nuevecito amarillo nuevo, mire y mire, aquí tengo el otro mira como estaban mire mire como estaban, mire mire mi gente, mire mire la diferencia y esto es aquí en vivo ahora mismo, mire en vivo en vivo y a todo color, mire mire para allá como hizo esto, mire EasyWash lo que hay papá para más información me puede contactar al 407 5487368 este servidor Román Rivera para que se lleve su EasyWash EasyWash mire, sirve hasta para los focos, mire mi gente, mire como los deja vuelvo y repito el número de teléfono para el que quiera EasyWash en Springfield, Massachusetts estoy localizado en el 1-24 la Riviere Street Springfield, Massachusetts 011-09 número de teléfono 407-548-7368 Dios me los bendiga que pasen buenas noches